Vamos, vamos violeta, en la tarde vivimos al instante Papear en la lucha, que vos no podrás separarte Siempre vivo y así, sabes lo que todos esperamos En el corazón, en el corazón, en el mundo de la llor Este año vos tenés que ir a la vuelta Para que tocan para que no quita vos En el corazón, en el corazón, en el mundo de la llor Son como al marido, son todos los mundos Son como al marido, son todos los mundos